Música Los locales siguen siendo eso pero en la de media distancia ya cambiaron Un gusto Te voy a filmar todo mi invitado acá Gonzalo, no tocaste todavía vos Un conjunto de chapucay Vamos a salir todos en crónica Hasta ahí nomás Ramón, el principal Míralo Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!